El circo se traslada a los escenarios teatrales matanceros. Estas vacaciones de invierno, la compañía Arte en Circo, a cargo de Martín Moneta y Mónica Sina, presenta los espectáculos animalúdicas y de ritmos y silencios en claves de circo. Dos propuestas en las que los colores, las emociones y los movimientos trascienden el escenario y cautivan a personas de diferentes edades. ¿Cuáles suelen ser las reacciones del público y si varían entre los niños y la de los adultos? Hay una respuesta que es muy distinta, obviamente, ¿no? Incluso entre los mismos niños, nosotros tenemos diferenciados en las infancias, digamos, porque son distintos estadios. Tenemos como una primera infancia que son los más pequeños, entre cero y dos años y tres años, que se guían mucho por el movimiento, por la armonía del cuerpo en movimiento, con los objetos que están volando por el aire, con el color, la combinación de colores, la música. Después, entre los cuatro y los seis, siete años, que ahí ya juegan directamente, están muy involucrados con el personaje payaso, que no dimensionan tanto la dificultad de la técnica que ocurre en el circo. Para ellos es totalmente natural que un payaso haga una habilidad extraordinaria. Pero sí se involucran mucho con la risa que provoca el payaso, con la torpeza. Y después, por ahí, los chicos de más de siete años para arriba, ocho, a nosotros no suelen venir a ver hasta once, doce años, si son de familias que estimulan a sus hijes, y ahí ya se enganchan directamente con la parte técnica, ¿no? Con la dificultad de la técnica. Y nuestras obras no tienen un guiño que solo va a entender el adulto en algún momento, y se ríe el adulto y el niño no, sino al revés, estimula al adulto a encontrarse con ese niño que dejó de hablar. A medida que nos vamos volviendo adultos y adultas, dejamos de usar un lenguaje que nace con nosotros, o que por lo menos es el primer lenguaje que empieza a expresar el ser humano, que es el corporal. Cuando el adulto se lo ve invitado a jugar, de ritmos y silencios en clave de circo, cierra con un baile de murga, y se los invita a pararse y a jugar con nosotros un ritmo base de murga. Y los niños enseguida se paran. En cambio el adulto tiene, si su hije entra en ese juego, capaz que se lanza también. Hubo algunos números que tuvieron que reformar a raíz del contexto, tuvieron que sacar algunos, incorporar otros, reemplazar. Hay dos o tres números que son participativos con el público. Entonces, una de las situaciones cuando nos acercamos con el público es volver al tapabocas, al barbijo, que están diseñados en cierta manera para que el personaje tenga esa imagen también, de repente. Y cuando estamos fuera del distanciamiento, que estamos más alejados, poder seguir sin tapabocas por ganar mayor expresividad en el rostro. Y sí, sí, obviamente hay que adaptarse al protocolo, hay que seguir cuidándose muchísimo por el público, por nosotros, por nuestros hijes, para poder volver cuanto antes a esa realidad que estamos deseando y que extrañamos tanto también.